Hola, bienvenido a Pixo Guías. Somos Rodrigo y Sofía y este es un resumen del video Guías Ceneval EGEL Plus Ingeniería Mecánica más 100 reactivos de ejemplo que está disponible en nuestro canal de YouTube. Te dejamos el enlace a ese video en la descripción. En este video únicamente revisaremos ejemplos de reactivos para el área 2 termofluidos, tal como se pueden encontrar en nuestras guías resueltas. Estos reactivos tienen la misma complejidad que el eje EGEL Plus de Ingeniería Mecánica. Si deseas revisar el video completo, así como los diferentes tipos de guías que manejamos, te dejamos los enlaces correspondientes en la descripción de este video, así como los enlaces a nuestra tienda en línea y medios de contacto. Recuerda, todos nuestros videos ya cuentan con un muestrario en sí mismo. Sin más, comenzamos. Área 2, termofluidos, reactivos con formato de cuestionamiento directo. Durante la operación de un sistema de aire acondicionado, la carga térmica debido al aire que se toma del exterior para ventilación es considerable y depende de la cantidad de personas en el espacio. ¿Cuál es la norma vigente que rige la mínima cantidad de aire requerida en un espacio a acondicionar? A. ND01 IMSS AA97, B. ANSI ASHRAE 901-2007 o C. NOM001-CD2005. La respuesta correcta es la NOM001-CD2005, ya que establece los límites máximos permisibles de concentración de contaminantes en el aire y especifica los parámetros de calidad del aire en interiores para garantizar condiciones saludables en los espacios habitables. Si bien es cierto que la norma establece los límites máximos de consumo de energía eléctrica en edificios y áreas exteriores, uno de sus objetivos principales es asegurar una adecuada calidad del aire en los espacios interiores. La opción ASHRAE estándar 62.1-2007 también es una norma relevante en el campo de la calidad de aire de interiores, pero la pregunta específicamente menciona la norma vigente en México y en ese caso la respuesta correcta es la opción C. NOM001-CD2005. Las otras opciones no están directamente relacionadas con la cantidad mínima de aire requerida en un espacio a acondicionar. Una industria adquirió un sistema de generación de energía eléctrica que funciona bajo el principio del ciclo ranking. Al realizar una prueba de funcionamiento se toman las siguientes lecturas como vemos aquí W bomba 2.1 kJ kg W turbina 551.60 kJ kg Q caldera 1512.41 kJ kg y Q condensador 963.02 kJ kg. Determine el porcentaje de la variación de la eficiencia real con respecto a la eficiencia del 39% aportada por el fabricante. A. 2.53% B. 2.67% C. 6.94% Puedes ponerle pausa al video para revisar exactamente como se hizo el cálculo ya que te proponemos aquí dos formas como se puede llegar al resultado. En este caso estamos viendo una forma un poquito más complicada, más compleja pero llegas igual al resultado y en este caso también llegas al resultado. En una turbina que transforma energía térmica donde H1 es la entalpía de entrada, H2 la entalpía de salida, V1 la velocidad de entrada, V2 la velocidad de salida, Z1 la altura de entrada, Z2 la altura de salida, G la aceleración de la gravedad y FM el flujo de masa, ¿qué modelo aplica para la energía aprovechada? A. FM V1-V2, B. G. por Z2-Z1 o C. FM por H1-H2. Respuesta C. FM por H1-H2. Esta ecuación refleja la aplicación de la primera ley de la termodinámica a una turbina en la que la energía útil se obtiene a través de una disminución en la entalpía del fluido que pasa a través de la turbina. La entalpía es una medida de la energía total de un sistema y se utiliza para calcular la cantidad de trabajo útil que se puede obtener en un proceso. En una turbina la energía térmica se convierte en trabajo mecánico lo que refleja en un descenso de la entalpía desde la entrada H1 hasta la salida H2. En la figura se presenta un proceso de calentamiento del fluido dentro del tanque mediante el flujo de vapor a través de una tubería en serpentina. Se requiere automatizar este proceso con un sistema de control de lazo cerrado. Seleccione las variables que se tienden a medir para implementar el sistema. La respuesta correcta es la A, que nos indica que es 1, 2, 6. 1. Caudal de vapor. 2. Presión dentro del tanque. Y finalmente 6. Temperatura de referencia. Un equipo requiere del suministro de trabajo para su operación cuya finalidad es incrementar la presión de un fluido gaseoso. ¿Cuál es el principio de este equipo? A. Expansión adiabática. B. Compresión isoentrópica. O C. Expansión isocórica. Respuesta B. Compresión isoentrópica. Puedes ponerle paso al video para revisar la explicación. Seleccione el motor en el que se realizan los procesos de admisión, compresión, expansión y escape en una vuelta de cigüeñal, esto es en 360 grados de rotación y que además tenga ignición por chispa. A. Dísel estándar de 4 tiempos. B. Dísel estándar de 2 tiempos. O C. De gasolina de 2 tiempos. Respuesta C. Gasolina de 2 tiempos. Los motores de 2 tiempos completan su ciclo de operación, admisión, compresión, combustión, expansión y escape en una vuelta de cigüeñal, es decir, en 360 grados de rotación. Además, los motores de gasolina generalmente usan un sistema de encendido por chispa. Por lo tanto, la respuesta correcta es la C. Se requiere generar 2 kW de energía eléctrica para abastecer el alumbrado público de una comunidad rural cercana a la costa del Golfo de México. Seleccione el sistema de transformación de energía que debe emplearse considerando el mejor aprovechamiento de la energía a bajo costo. A. Aerogenerador. B. Biodigestor. O C. Celta fotovoltaica. La respuesta correcta es C. Celta fotovoltaica. En la costa del Golfo de México, los recursos de viento y sol son bastante abundantes. Ambos sistemas, el aerogenerador y la celda fotovoltaica, podrían ser adecuados para generar la energía necesaria. Sin embargo, considerando que el costo de los paneles solares ha disminuido significativamente en los últimos años y que su mantenimiento es relativamente bajo en comparación con un aerogenerador, la celda fotovoltaica podría ser una opción más rentable. Área 2. Termofluidos. Reactivos con formato de completamiento. Un sistema de bombeo se utiliza para llenar un tanque elevado a partir del suministro exterior del agua. El sistema no puede interrumpirse de ninguna manera, por lo que se cuenta con dos bombas, una de repuesto y la principal. La instalación hidráulica adecuada para que las bombas cumplan su función es Esto permite que si una de las bombas falla, la otra pueda continuar trabajando sin interrupciones. Una planta termoeléctrica tiene un condensador como el de la figura, como vemos aquí. El vapor proviene de una turbina de una contrapresión con temperaturas T1, T2 y un flujo masivo Mb. Por otra parte, el agua de enfriamiento con temperaturas T3 y T4 proviene de una torre de enfriamiento que suministra un flujo Mb. Con base en las consideraciones anteriores, conforme C, espacio, porque es de completamiento, el área de enfriamiento del serpentín, el calor rechazado en el condensador, espacio, debido a que existe una mayor disipación de la energía ocasionada por una diferencia de temperatura. En este caso, te dejamos esta pregunta para que la puedas responder tú solo. En la figura se muestra el esquema de un gato hidráulico. Se aplica una fuerza F1 sobre el émbolo A1 que eleva una carga ubicada en el émbolo A2 con una fuerza F2. Tomando en cuenta las consideraciones anteriores, la ventaja mecánica de este dispositivo está basada en... Entonces tenemos aquí justamente las diferentes ecuaciones y nos ponen A2 igual a la A1, B A1 entre A2, o C A2 entre A1, tal como podemos ver aquí. La respuesta correcta es C. Y nos indica que la ventaja mecánica del gato hidráulico está basada en la relación entre las áreas de los émbolos. Como la presión se distribuye equitativamente en un fluido incompresible, como es el caso del aceite en un sistema hidráulico, la fuerza aplicada se amplifica de acuerdo a la relación entre las áreas de los émbolos. En este caso se aplica una fuerza F1 a un área A1 y se obtiene una fuerza F2 en el área A2. La industria papelera consume energía en una doble vertiente, electricidad para mover la maquinaria y vapor para secar la pasta y el papel. El tipo de caldera para la transformación de energía alternativa que satisface estas necesidades de consumo es... Entonces tenemos que la industria papelera genera un subproducto conocido como licor negro durante el proceso de fabricación de papel. El licor negro se puede utilizar como combustible en una caldera de recuperación de licor negro para producir electricidad y vapor satisfaciendo las necesidades energéticas de la planta. Esto no solo proporciona una fuente de energía rentable y eficiente, sino que también reduce la necesidad de disponer de este subproducto de desecho. Se denomina energía solar a la obtenida mediante la captación de la luz y calor del sol y pertenece al grupo de energía renovable del tipo verde. En ella incurren contrastes de eficiencia de operación. 80% en la transferencia de calor y tan solo 15% en un panel, espacio, ambas para una, espacio, media de 1000 watts sobre metro cuadrado con buenas condiciones atmosféricas. A. Fotovoltaico y radiación. B. Rectangular transformación. C. Renovable transferencia. Respuesta A. Fotovoltaico y radiación. Entonces es un panel fotovoltaico, ambas para una irradiación media. La turbina de un ciclo ranking se encarga de realizar una A. Adición de calor a presión constante. B. Compresión isentrópica. C. Expansión isentrópica. B. Respuesta C. En una turbina se realiza un trabajo de expansión. En un ciclo ranking ideal, este proceso es isentrópico, lo que significa que no hay transferencia de calor hacia o desde el sistema y no hay cambios en la entropea del sistema. Durante la expansión isentrópica en la turbina, la energía potencial del fluido de trabajo, generalmente vapor de agua, se convierte en energía mecánica. Área 2. Termofluidos. Reactivos con formato de ordenamiento. Un supermercado en una región de clima caliente experimenta un aumento de las temperaturas internas de sus refrigeradores de productos perecederos, lo cual puede provocar una pérdida importante de alimentos. Para resolver este problema, es necesario realizar un mantenimiento y optimización del sistema de refrigeración por compresión. Ordena los siguientes pasos para garantizar el correcto funcionamiento del ciclo de refrigeración. La respuesta correcta es la C. Justamente aquí tenemos un esquema que nos dice que es 2, 3, 1, 4 y 5. Vamos a ver qué dice. 2 es que el refrigerante caliente y de baja presión entra al compresor, donde su presión aumenta convirtiéndose en un gas caliente de alta presión. Luego es 3, el refrigerante se enfría en el condensador, liberando calor al exterior y convirtiéndose en un líquido de alta presión. Luego es 1, el refrigerante líquido de alta presión pasa por una válvula de expansión, disminuyendo su presión y temperatura. Luego es 4, el refrigerante, ya en estado líquido de baja presión y temperatura, absorbe calor en el evaporador, enfriando los productos del supermercado. Luego es 5, se realiza un mantenimiento preventivo al sistema de refrigeración para asegurar su eficiencia y durabilidad. A partir del procedimiento ITC MIE AP1, seleccione la secuencia apropiada para su cumplimiento. La respuesta correcta es la B y nos indica que 1, llenar la caldera o aparato de agua a temperatura ambiente, eliminando el aire por la válvula de aeración o por el punto más elevado de la prueba es el primer paso. Posteriormente es 5, elevar la presión de forma escalonada hasta alcanzar el 50% de la presión de la prueba y realizar una inspección visual de todas las partes accesibles para detectar posibles fugas. Y ya descartadas, alcanzar el 100% del valor de la prueba. Luego es 2, transcurrido este tiempo, se reducirá la presión hasta la máxima de servicio y se inspeccionará visualmente para detectar posibles fugas. Luego es 3, colocar tapones roscados en las válvulas de seguridad y en los accesorios que no ofrezcan esta anquidad. Luego es 6, alcanzada la presión de la prueba se mantendrá como mínimo 30 minutos. Y luego es 4, descender lentamente la presión hasta alcanzar la presión atmosférica. Respuesta B. Ordena los siguientes pasos de acuerdo con un ciclo de Carnot. La respuesta correcta es la y nos indica que es 1. Primero, el gas se expande isotérmicamente mientras absorbe el calor del depósito de alta temperatura. Posiblemente es 3, el gas se expande adiabáticamente hasta su temperatura original y no se intercambia el calor. Luego es 5, retorno al estado inicial para completar el ciclo. Luego es 2, el gas se comprime adiabáticamente hasta su temperatura original, no se intercambia calor. Y finalmente es 4, el gas se comprime isotérmicamente mientras libera calor al depósito de baja temperatura. Justamente aquí tenemos el esquema del ciclo de Carnot. Una empresa de generación de energía eléctrica utiliza una turbina de gas para producir electricidad. Dicha empresa se encuentra en un lugar donde la demanda de energía varia significativamente en diferentes momentos del día. Para optimizar la generación de energía y minimizar los costos, es necesario ajustar el ciclo de Brighton en la turbina de gas de acuerdo a la demanda. Ordena los siguientes pasos para asegurar el correcto funcionamiento de este ciclo de Brighton. La respuesta correcta es la B y nos indica que primero es 4, el aire a presión atmosférica ingresa al compresor donde se comprime a alta presión. Luego es 1, que es el aire comprimido de alta presión se mezcla con el combustible en la cámara de combustión y se quema, lo que aumenta su temperatura. Luego es 3, el aire caliente de alta presión se expande la turbina generando trabajo útil para producir electricidad. Luego es 5, el gas de escape caliente se libera al ambiente y finalmente es 2, se lleva a cabo un mantenimiento preventivo para asegurar la eficiencia y durabilidad del sistema de generación de energía. Una empresa de logística opera una flota de vehículos de gasolina para el transporte de mercancías. La eficiencia y el rendimiento de estos vehículos dependen en gran medida del correcto funcionamiento del ciclo auto en sus motores. Ordena los siguientes pasos para asegurar la correcta implementación de este ciclo de auto. La respuesta correcta es la B, que nos indica que primero es 3, el pistón baja aspirando la mezcla de aire y gasolina a través de la válvula de admisión. Luego es 4, el pistón sube y comprime la mezcla de aire y gasolina con presión. Luego es 1, la mezcla de aire y gasolina se enciende con una chispa, lo que causa una rápida expansión y empuja el pistón hacia abajo o explosión. Luego es 2, el pistón sube y expulsa los gases de escape a través de la válvula de escape. Y finalmente es 5, se realiza un mantenimiento periódico del motor para asegurar su eficiencia y vida útil. Respuesta B. Una planta de energía térmica en Baja California Sur genera electricidad utilizando un ciclo ranking simple. Dicha planta se basa en la transformación de la energía térmica en energía mecánica, para luego convertirla en energía eléctrica. Ordena los siguientes pasos para asegurar la correcta implementación del ciclo ranking simple. La respuesta correcta es la B, justamente aquí tenemos el esquema de cómo es el ciclo ranking. La respuesta es la A. Y nos dice la respuesta A, que es así, 1, 2, 3, 4, 5. 1, el agua de la caldera es calentada a alta presión, convirtiéndola en vapor de alta presión, generación de vapor. Luego es 2, el vapor de alta presión se expande en la turbina produciendo trabajo mecánico y corbin, convirtiéndose en vapor de baja presión, expansión en turbina. Luego es 3, el vapor de baja presión es condensado en el condensador convirtiéndolo de nuevo en agua, condensación. Luego es 4, el agua es bombeada de nuevo a la caldera, bombeo. Y finalmente 5, se realiza un mantenimiento periódico de todos los componentes para asegurar su eficiencia y vida útil. En una industria de transporte de carga se utiliza el motor diésel para propulsar los vehículos de manera eficiente. El ciclo diésel es un ciclo termodinámico que se utiliza en los motores diésel para convertir la energía química del combustible en trabajo mecánico. Ordena los siguientes pasos para asegurar un correcto funcionamiento del ciclo diésel. Aquí tenemos un esquema del ciclo diésel y nos indica que la respuesta correcta es la A. Así que, bueno, vamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Nos dice que 1 es compresión adiabática, viene aquí la explicación, 2 inyección de combustible, 3 combustión, 4 expansión adiabática y finalmente 5 escape. Por lo tanto, la respuesta correcta es la A. Se desea realizar la simulación térmica de un sistema de calentamiento de agua alimentado con energía solar, calentador solar de agua, para una vivienda. Determine la herramienta adecuada para realizar esta simulación. A. Ansys, B. AutoCAD o C. ProEngineer. Respuesta correcta A. Ansys. Ansys es una herramienta de simulación de ingeniería que permite el análisis de elementos finitos FEA, análisis de dinámica de fluidos computacional CFD, simulación de física y análisis de sistemas de control y es ideal para realizar simulaciones térmicas. Área 2, termofluidos, reactivos con formato de relación de elementos. Relacione el ciclo real con su diagrama correspondiente. En este caso, tenemos justamente los diagramas de los ciclos reales, ciclo de Carnot, Ranking, Otto y Brighton. Así que la respuesta correcta es la C. Y vemos que el ciclo de Carnot se relaciona con este diagrama de acá, el ciclo Ranking con este diagrama de acá, ciclo Otto con este de aquí y finalmente el ciclo Brighton con este de acá. Relacione las siguientes columnas entre los ciclos reales y su función. Bien, es muy parecido al reactivo anterior. Viene ciclo de Carnot, Ranking, Otto y Brighton. Y la respuesta correcta es la B, que nos indica que, bueno, el ciclo de Carnot es producción de refrigeración y climatización. Luego, el ciclo Ranking es, en este caso, propulsión de vehículos de combustión interna. Luego, el ciclo Otto, generación de energía eléctrica en centrales térmicas. Y el ciclo Brighton, con generación de energía en turbinas de gas. Y nos piden aquí relacionar columnas también de los ciclos reales, pero ahora con ejemplos reales en México. Entonces, la respuesta correcta es la B, que nos dice que el ciclo de Carnot, bueno, pues, se va a relacionar con la producción de frío en sistemas de refrigeración comercial en tiendas de conveniencia. Posteriormente, dos ciclo Ranking, con generación de energía eléctrica en la central geotérmica Los Azufres. Luego, ciclo Otto, propulsión de vehículos de transporte público en la Ciudad de México. Y finalmente, cuatro, ciclo Brighton, con generación de energía eléctrica en la central hidroeléctrica Manuel Moreno Torres en Chicoacén. Observe la siguiente curva de saturación del agua en coordenadas T, V. Relacione la definición de los puntos con su papel en el proceso. Entonces, tenemos aquí justamente la curva y, bueno, pues, las definiciones. La respuesta correcta es la C, que nos dice que es 1, líquido comprimido, va con la A. Líquido saturado, va con la B. Mezcla saturada de líquido vapor, vapor húmedo, va con la C. Luego, 4, vapor saturado, va con la B. Y finalmente, vapor sobrecalentado, va con la E. Relacione el diagrama con su gráfica correspondiente. Tenemos aquí tres diagramas, pH para refrigerante, 2 Moody y 3 Molière. La respuesta en este caso es la A y vemos que es 1, pH para refrigerante, es este diagrama que está acá. Luego, 2 Moody es el que está acá. Y finalmente, 3 Molière es el que está acá. Relacione los tipos de aleta con la imagen que represente la eficiencia y áreas de superficie de configuraciones comunes de aletas para el cálculo de coeficiente de transferencia de calor por convección para superficies específicas. En este caso, la respuesta correcta es la C y nos indica que aleta rectangular recta se va a relacionar con este que está acá. Aleta triangular recta se va a relacionar con este que está acá. Luego, aleta parabólica recta con esta figurita que está acá. Y finalmente, aleta circular de perfil rectangular con esta que está acá.